Masaje erótico es un tema ideal para un espacio como el nuestro que busca ejercer uno de los derechos sexuales más importantes, el derecho al placer. ¿Empezamos? Elija antes que nada un suave y oloroso aceite, el que le guste. Piense que con él va a acariciar todo el cuerpo de esa persona que a usted le encanta. Después, seleccione un lugar agradable para ambas personas y seguro, porque vamos a estar desnudos y no queremos interrupciones. Ponga una sábana suave o una toalla en el lugar donde la persona se recostará. El espacio puede estar armonizado con un poco de música relajante, discreta, que nos acompañe para esta sesión de placer. También puede haber aromas que muy suavemente estimulen nuestro sentido del olfato. Algunas personas usan flores, otras inciensos, velas. Habrá para quien sea suficiente el olor del aceite. El masaje erótico es una ceremonia que requiere de limpieza corporal, de manos con uñas que no lastimen la piel. Así que, fuera aretes, relojes, pulseras, todo lo que interfiera con el libre paso de nuestras manos. El masaje es una gran caricia que activa nuestros cinco sentidos y los pone al servicio del placer. Las caricias son muy importantes para los seres humanos y de adultos tampoco podemos prescindir de ellas. Así que, con unas gotitas de aceite, empiece por entibiar sus manos y después a recorrer todo el cuerpo de quien voluntaria y generosamente sea dispuesto a recibir este masaje erótico. Pero usted también permítase sentir. Aquí, la caricia dada es devuelta a través de la piel de la otra persona, de su respiración, de sus expresiones. No duden en preguntar cómo se está recibiendo la caricia. Todas las personas tenemos áreas sensibles, más sensibles que otras. Lo que a una nos puede gustar, a otras nos puede molestar. Y allí está el cuerpo entero para recibir la gran caricia del masaje erótico. Los pies, la cabeza, los muslos, el abdomen, en fin. Sobre el masaje erótico se han escrito miles de páginas. Hay diferentes estrategias y técnicas para esta ceremonia, vamos a llamarle, que puede o no dar paso al encuentro sexual tradicional. El masaje en sí mismo es erotismo, es placer, es caricia. Déjeme decirle que en manos expertas, hombres y mujeres podemos alcanzar el orgasmo sin penetración y sin tocar áreas genitales. Si se anima, puede intentarlo. La intimidad, la confianza, la seguridad son elementos esenciales para disfrutar. El erotismo es el estímulo y gozo de nuestros cinco sentidos. Es la magia de descubrir y redescubrir un cuerpo. El masaje erótico es una alternativa de placer para muchas personas adultas mayores. Nuestra piel sigue sintiendo. Nuestro deseo sigue latiendo. Y lo mejor, no tenemos prisa.